hola chicas como andan? hola! todo bien? bien! que piensan comprar esta tarde? de todo! piensan llevar algún regalito? voy a reventar la tarjeta van a reventar la tarjeta solamente con ropa para ustedes? no hay nada para un hermanito ni para nadie? para tu hermanito muy bien para mamá, papá, abuela, abuelo para nadie? que mala onda che! osea que chicas egoistas y ustedes? nada? todo para ustedes? no hay que regalar hay que regalar gente a la gente bueno chicas manden un beso saluditos a mi mamá y papá a mi hermana mas linda de todas a mis otros hermanos hola! chicas saludos alguno? si a mi familia y papá y al mundo a todos adiós adiós o saludos? no saludos chicas mucho amor adiós